Con su tripulación y los 130 pasajeros abandonando la sala de la terminal 1 de Barajas habilitada para ellos. Decía que aunque tenía como destino Toronto, acabó donde había en tres horas quemando combustible antes de aterrizar, tal y como marca el protocolo. Con este fin sobrevoló Madrid y zonas de la provincia de Toledo y Cuenca. A las 7 de la tarde tocaba tierra. Su aterrizaje fue supervisado por al menos... Gracias por ver el video.